Si tú eres fan de BTS, el día de hoy te voy a enseñar dos looks diferentes para poder ir a comprar tu cajita feliz de BTS a McDonald's. Así que, ARMYs, quédense porque esto les interesa. Comenzamos aplicando sombra amarilla en lo que es toda la parte superior de nuestro párpado. Fíjate cómo lo estoy haciendo. Este look es inspirado en la portada de la nueva canción de BTS, Butter, que es básicamente negro, amarillo y blanco. Ahora a toquecitos vamos a posicionar nuestra sombra color negro justo en lo que es el área de la cuenca de nuestro ojo, donde se sume nuestro ojito. Lo vamos a hacer a toquecitos para hacer bien intensa la sombra y después la vamos a difuminar. Fíjense que lo estoy haciendo a toquecitos porque quiero que el negro quede súper súper sólido. Ahí ya quedó y ahora voy a tomar un poco de sombra amarilla y vamos a difuminar los bordes. Con un poco de corrector y una brochita planita vamos a hacer el corte de cuenca justo como lo están viendo en pantalla. Vamos a hacer el corte de cuenca en todo el párpado. Fíjate muy bien cómo lo estoy haciendo yo. Este paso debes hacerlo con suma tranquilidad y poquito a poquito. Tú ves que está, pues que lo estoy haciendo súper rápido, pero es que está acelerado el video. Tú tómate tu tiempo. Y así es como debe quedarte tu corte de cuenca. Ahora en una cinta vamos a dibujar el loguito de BTS, estos que son como unos trapecios. No sé qué figura es, pero miren, eso. Vamos a dejarlo por ahí un ratito y vamos a poner sombra amarilla sobre todo el corrector que pusimos para hacer el corte de cuenca. Lo vamos a poner a toquecitos porque queremos que se vea súper 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 intenso. Este que estoy poniendo yo es un pigmento, pero tú puedes usar la sombra amarilla más pigmentada que tengas. En mi caso no te preocupes de todo el regadero de producto que tengo en la parte de abajo porque yo todavía no hago mi rostro, entonces no importa, disculpen al señor de la moto, no importa que caiga producto hacia abajo porque eso después se va a limpiar. Ahora con mucho cuidado vamos a acomodar los, ahora sí que las piezas que hicimos con cinta las vamos a pegar ahí súper bien. Tienes que acomodarlas en el área de tu párpado que tú quieras, pero sobre todo sobre la sombra amarilla que pusimos. Ya que pusimos las piezas bien donde van a estar, vamos a comenzar a crear profundidad con sombra color negro y la vamos a subir sobre las piecitas que pusimos del escudo o el logo de BTS. Lo que queremos es que quede sombreado ahí y que al momento de quitar la cinta nos quede de amarillo el logo de BTS. Esto hay que hacerlo muy, muy, muy lentamente porque acuérdate que trabajar con sombra negra es bastante difícil. Limpiamos un poco de excedente de productos, no sé si escuchen el avión que está pasando, pero si lo escuchan lo siento. Y ahora sí el momento de la verdad. Miren. Ya ahora que lo estoy viendo yo creo que debí subir un poco más la sombra negra, pero como quiera se ve súper bonito el efecto como de que está degradado el escudo. Retocamos de negro y ahora vamos a utilizar, yo estoy utilizando una sombra líquida color blanco para marcar o delinear el corte de cuenca. Recuerden que en la imagen del video de Borer, en la portada, pues la que usarán ellos para promocionar su video es negro, amarillo y blanco. Esto hay que hacerlo súper, súper, súper despacito porque nos tiene que quedar delgada la línea y recta porque si no esta parte puede echarnos a perder todo lo que ya trabajamos. Si nos pasamos un poquito, nada como retocar un poquito con sombra para darle el grosor necesario a la línea. Ahora vamos a iluminar el hueso de la ceja con una sombra color beige y vamos a pintar o a maquillar nuestras cejas. Aquí yo estoy marcando la línea superior y la línea inferior de mi ceja con un crayón en cera color café y después voy a estar difuminando y sellando todo lo que es la parte de adentro con sombra color café. La verdad es que últimamente me ha estado gustando muchísimo como se ve y pues te paso el tip para que si tú quieres también probar este método. De una sola vez mi sombra blanca no se veía tan tan blanca como yo quería, así que ahora que ya secó vamos a repasar la sombra y miren si se dan cuenta se ve mucho la diferencia ya con la segunda pasada de delineado. Vamos a delinear nuestros ojitos con delineador negro, yo estoy utilizando mi delineador favorito de la marca Prosa. Soplamos para que seque y no mancharnos y ahora con un delineador amarillo vamos a estar sobrepasando solamente como si fuera otro delineado sobre el negro. Como la cajita de BTS es morada vamos a iluminar con color morado nuestro lagrimal y en la parte de abajo vamos a poner sombra amarilla. Y después difuminamos con sombra color negro. Tienes que tener mucho cuidado aquí, utilizar una brocha pequeña para que tu trazo quede bonito y no como una ojera. Y miren, este es el primer look para ir a pedir, ¿me da una cajita de BTS por favor? Para el segundo look vamos a inspirarnos en el color de cabello de los BTS. Vamos a aplicar un poco de jean en lo que es nuestra cuenca, vamos a difuminarlo súper súper bien porque queremos que jean quede súper bonito en nuestro párpado. Ahora toca el turno de poner un poco de bee sobre jean, eso se oyó raro, para darle más profundidad a nuestra cuenca. Disculpen el carro que acaba de pasar, según yo bee tiene el pelo café oscuro. Vamos a difuminarlos muy bien para que queden complementados jean y bee. Con un poco de J-Hope vamos a difuminar la orillita del color que pusimos de jean y de bee. Casi no se ve el pobre J-Hope pero sí se ve. Aquí ya J-Hope se está viendo un poco más intenso. Y ahora vamos a hacer un poco de Smoky con Suga. Según yo Suga tiene el cabello negro, así que esta sombra se llama Suga. Fíjate muy bien que hay que complementarlo sobre bee. Y ahora sí vamos a hacer un corte de cuenca. Como les comentaba, ahorita yo hago muchos looks así porque estoy practicando esta técnica porque la verdad es que no me sale muy bien que digamos. En este punto de aquí vamos a poner a Jimin. Yo lo estoy poniendo blanco porque no puedo poner dos colores similares juntos. Y aquí vamos a poner el rosado de mi bias que es RM Realm Monster o como sea. Ahora toca el turno de aplicar un poco de Jungkook en la orilla. Difuminamos de nuevo con un poco de J-Hope. Retocamos un poco de Suga. Delineamos con un poco de rosa de Ralph Monster. Miren qué bonito. Y bueno, bueno, ya casi están listas para ir a McDonald's con su mejor look, ARMY y RITAR. Kim Nam Young, Moon Young, Kim, no sé qué. Eso no me lo sé, se lo sabe mi hermana, pero yo no me sé el fanchat de BTS. Me gustan sus canciones, pero no me lo sé. Fracasé como ARMY. Vamos a delinear con un poco de J-Hope. Justo arriba de donde pusimos, o bueno, en la parte interna de donde delineamos con un poco de Rap Monster. Fíjate cómo lo estoy haciendo en el video. Porque el pobrecito de J-Hope no se veía pero sin nada. Aquí en la parte inferior volvemos a aplicar un poco de Jimin. Seguido con un poco de Rap Monster. Aquí tiene que verse bien, bien, bien intenso el RM. Y terminando con un poco de Jungkook. Aplicamos un poco de brillo porque nadie brilla más que BTS y que todo el dinero que las ARMY van a gastar comprando su cajita feliz en McDonald's. Y miren, así es como quedan los looks. Dime cuál de los dos es el que te gusta más. ¡Gracias! ¡Gracias!